¡Suscríbete al canal! Pero... Barbaridad Se rompen la cabeza, ¿o no? Nice Linda comida Esperemos poner a cocinar Bien Vamos a ir en busca de players No he visto ninguno chico, boludo Apuesto ahora que estoy buscando players No encuentro ninguno, boludo Cuando estoy haciendo PvE Me encuentro a todo el mundo Opa Allá tenemos gente ¿Qué será eso? Es un balandro, creo Vamos a intentar Creo que la mejor manera de aprender a hacer PvP Y jugar bien Es PvPar y morir, boludo Vamos a salquearlo un poquito A ver qué está haciendo Tiene bandera de emisario Perfecto Uy, eso es un nivel 4, creo Por la bandera Tiene 4 rayitas, creo Se están moviendo ya Fuck Ah, ¿están girando? Creo que los voy a seguir Entonces Ok, ok Va Pensé que me iban Si iban a alinear para pelear Puta madre Bueno Ahora Listo Ahora vamos a Vamos a seguirlo Hasta que Hasta que nos cansemos A estos pibes Vamos a tratar de Abordarlos Y anclarlos Y que sea lo que Jesucristo y la Virgen quiera Tenemos que tener Un buen ángulo Como para Ok Están con la vela recta Ellos Vamos más rápido que eso Acá, viste Sería lo bueno Girarse un poquito derecha Y tener el ángulo En el cañón izquierdo Para tirarnos El problema es que Tenemos un tiro Si fallamos Se van a ir al carajo Y mi barco se va a alejar That's the problem Vamos a mantener siempre Al máximo las velas Chau Chau Hostva Chau 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No te puedo creer! Dale, me estás cargando Es increíble, man Ah, voy a ir hasta la isla Ay, me villaron ¡No! 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 Ok, 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 segundo, segundo, segundo Ok, 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 ok. chichis acá no se ve nada boludo ok, hay que volver rápido para el barco y tratar de seguir el Kraken Dios no, se hundió mi barco ok, ok, ok andas a ver donde mierda estamos es que era imposible que no se hundiera si lo dejé así solo tanto tiempo no, amigos, perdimos el loot de aquellos pibes, tendría que haberle dejado las velas arriba tal vez me encantaría que agregaran más tipos de barcos ponele galeones que hayan dos o tres tenemos barco a la derecha galeones dos o tres tipos estaría buenísimo vamos a ir a pelearle albalandros no sé si es un barco que barco de restatar es una piedra oh, son dos ok, ahí estarán peleando y yo estoy sin comida no, estamos nefastos para pelear tenemos que cruzarnos con algo de loot oh, se están peleando ok, ok, ok hay uno con la vela caída es momento de atacar ahora se están moviendo, boludo es que tengo un timing increíble para las peleas ¿me estás cargando? veniendo para acá oh, se me está trancando what? hola ¿qué están haciendo esos pibes? por si tenete acá estamos presenciando una pelea amigos qué lindo sería que mi barco no se pechara contra nada y nosotros poder abordar acá va a ser difícil, eh estarán peleando en el otro barco o estarán muertos oh, bonito oh, nice para, para, para no salí de adelante hijo de puta no te puedo creer ay, lo maté no, amigo ¿qué es esto? ok, ok, ok vamos a atacarlo ¿tenes TNT arriba? ¡atácalo acá! no tiene este es inteligente uy, maté a otro pibe creo sí sí, nice este vamos a hacerlo que se peche contra algo para este hace que se peche contra la isla ok eso, hermoso nice hay que solo cuidar mi barco ahora, boludo ¿no tendrá TNT por ahí en esa isla? creo que fue la misma que nosotros vimos antes shit ay, se mató nice son dos, boludo son dos eran dos oh, man se murió nice si me caigo ah, se cayó, boludo ¿qué le está dando el otro? va a aparecer en el barco los dos seguramente o no ok ok nice oi 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 ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡En fuego, boludo! ¡Uh, se hundieron! ¡Nice! ¿Sabes qué es lo peor? ¡Ah, el mapa! ¡No, te leí retarde, boludo! Ok, igual esto creo que no tiene el loot. Creo. Me encantaría que tuvieran igual. Ok, hay que tratar de ir rápido al barco. Ir primero a donde estaba el otro. ¡Oh, amigo! ¿Tiene una puta tormenta? ¿En serio? ¡Dale, man! ¡Qué hijo de pota! Anda a saber a dónde. ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Dónde mierda estoy? Ok, Undir se nos hundió. Eso es lo bueno. Pero no sé por qué no me marca el rumbo. La ruta. ¿Viste el skin que tenía el pibe aquel? ¿El verde? Está bueno, pero es horrible porque sos un objetivo andante, boludo. Me estaba quedando sin comida ya. Sí, me quedé la última... La última... Esa fruta. El tomate que no es tomate. Linda, linda pelea, ¿eh? ¡Chichis! Amigo. Matamos... Hundimos... Uno y medio. Porque... El segundo lo hundió... Nos ayudó el NPC a hundirlo. Y el primero ya estaba medio fucked. Es mejor llevar dos armas que una... Mirá, yo casi siempre usaba el sable y un arma. El sable y el sniper. Porque era un snipazo y dos espadazos. Pero ahora, hoy justo se me dio por probar la combinación de dos armas. Y está bastante buena. Creo que no tenía nada, boludo. Ah, había uno que tenía una bandera. El que se hundió primero tenía bandera, boludo. Sí, pero andás a ver. Eso ya debe estar hundidísimo, la bandera. Mierda. Ok. Tenemos... Igual seguimos corto de comida. Vamos a tener que pasar por alguna islita. Vamos a pasar por esa isla a agarrar comida. Qué incómodo es no tener la espada ahora, boludo. Para tirarme así. Igual voy a agarrarla ahora. Ok, tenemos TNT, eh. A ver si me da para agarrar este otro. No me vaya a pegar en la... ¡Ay, no! Mirá, lo atravesó, boludo. Vamos a agarrar este. Opa, eso es un... Oh, shit. Ok, están en la isla. ¿Serán PVE? No lo sé. Pero quizás se vuelven PVP cuando me vean. Lástima que no tenemos el bote a remos. Si no, dejamos el barco atrás de estas piedras altas que no se ve el mástil y le pegamos una nadadita. Pero es... Ah, bueno. Ya hablé del nadar y ya se están moviendo. Oh, eso es otro más. Eso es un bergantín. Ok, tenemos este. El bergantín. Y el otro. ¿Ah, qué? Vamos a mandarnos contra este. No tengo nada que perder, boludo. ¿Crees que podés matar a cuatro tíos? No creo. Pero... Si no lo intentamos... Es imposible agarrar práctica y pelear contra cuatro tíos. No, están muy lejos. Hola, Esteban. Todo bien. Se tiraron. Cuidado. Olé a las escadas. Creo que lo voy a alcanzar porque tienen las velas como el ojete. Además, están contra el viento. Somos más rápido que ellos. Pará, pará, pará. Vamos a intentar... No lo había visto, este pibe, boludo. Se me tiró uno para abordarme. ¿Van a ir por el galeón? Nice. Ok. Se armó, se armó, se armó. Uy, lo van a pechar, creo. ¡Oh! ¡Ah, no! ¿Ancló? Creo que tiraron ancla. Frenaron muy rápido. ¡Oh! ¡Papá, pampá, pampón! ¡Papá! ¡Ahí, pampá! ¡Papá! ¡Ah, malvado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vára preparar para la guerra! ¡Calma, calma! ¡Ah, llegó un hombre mató a mí! ¡No me mató, no! ¡No me mató! ¡Por y en cuando! ¡Nooo! Tendría que haber bajado. Eso sí tendría que haber hecho. Creo que se tiró uno. Si no me equivoco, se tiró alguien. ¡Oh, shit! Tendría que haber hecho ustedes ahí, vamos derrubar en él, está lleno de... Él está lleno de tesoro ahí, ¿no? ¡Oh! 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 Cuidado, nice. Linda. Hay una... Trata de alejarnos. Me guayó, tío, boludo. Me hice mucho daño con la cosa. No, no, no. No, no, no. Seguire, nalipi. No, no. What? Ola. Mogi. No disparó, boludo Estoy jodiendo ¿Qué podría hacer? Vamos a dejarlo yendo para allá Y vamos a abordarlo Ay, tiré un tiro, boludo ¿Qué están haciendo? Necesito agarrar balas Ahora fui embora, dice Vamos a las misiones No sé cómo estoy colocado, boludo No me veo Ahí vienen los otros ¿Se me pueden salir los pies para afuera? No, no Ahora fui embora Creo que mi barco lo voy a dejar Lo voy a abandonar Que sea lo que Dios quiera con él Vamos a ir a estos pibes Y vamos a encontrar algún momento De reventar TNT No, le salió un barco fantasma Contarle que el barco no pega acá atrás ¿Ningún cañonazo? No, no, no Oh, shit Uy, se me pasó cerca Se hundió Ya fundó, ya Me estás jodiendo Hola Dale, boludo Tu arma secreta Es la jeta Que le das al barco Qué increíble, boludo No, que no esté hundido ¿Qué? Me está atacando Este otro pib, boludo Menos mal Que volví justo, boludo La idea es acercarnos lo suficiente Y tirarnos con el cañón Y aquellos siguen peleando ya, man Jeje No ¿Me estás jodiendo? Dale ¿En serio? ¿En serio? Ok El otro se está girando Anda a pelear con aquel ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios! Ok, creo que se van a hundir ahora Era el otro tranquilazo vendiendo, boludo ¿Es uno solo? ¿Es uno solo? ¿Es uno solo? ¿Lo podemos correr, eh? Cuando vaya a vender Lo agarramos Me está cuidando Mirá No puedo creer Ok Nice ¿Este qué hace con esto, boludo? Ok ¿Está cuidando? ¿Está cuidando? No 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 te puedo creer No te puedo creer ¿Cómo no se murió? ¿What? No entendí Está vendiendo todo el pibe Me está jodiendo Ok Ya se está moviendo ¡Fuera! ¡Fuera! Imagínate que me pegué en el aire ¡Oh! Lástima, boludo Vamos a tratar igualmente de pelearle Aunque no tenga nada de loot ya Al menos que no haya vendido Sí, seguramente vendió todo Está con las velas mal, creo Sí Las tiene para la izquierda Ok Nosotros vamos más rápido que él Hay que tratar de mantenernos siempre a full de velocidad Era lo que quería Era jugarle al barco Pero quería matarlo una vez más Así me aseguraba de tener bastante tiempo El bergantín viene ahí ¡Qué hijo de puta! Ah, ese es otro, creo ¡Oh! ¿Cómo está por irle? Irle a ese Con el TNT ¡Oh, mamita! Vamos a hacer esto No, voy muy rápido, creo Vamos con el TNT Pasamos por el medio del canal Y nos tiramos arriba del barco, boludo Si no me explotan antes Vamos con el TNT ¡A la TNT Sonido de TNT Sonido de TNT Sonido de TNT Gracias por ver el video